Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Y eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí, que yo se haya tomado Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Y eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí, que yo se haya tomado Tú eres maravillosa, encantadora Mujer preciosa, de las fuerzas más hermosas Tan bella, quisiera que sea mi doncella Soy adicto a pensarte cada instante Eres increíble, eres tan brillante Muero por besarte y muero por tenerte Cuando estuve en otro mundo donde todo era superficial Tú llegaste, me miraste Hicimos conexión al instante Fue emocionante, impresionante No dejo de pensar en ti Muero por estar contigo Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Y eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí, que yo se haya tomado Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Y eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí, que yo se haya tomado Es ilógico lo sé No entiendo hoy por qué me enamoré Solo sé que me gustas desde que te miré Me pregunto si tú Piensas en mí como yo en ti Imaginando que tú estás aquí Que tú eres para mí Ya es un sueño Desde que te conocí Que me dirás que es demasiado pronto Y que de mí no he dado lo mejor A lo mejor No te demostré mi amor Y te pido perdón Pero la verdad Mi princesa linda y hermosa Hacerte feliz Solo quiere Palabras para expresar Lo maravillosa que eres Eres lo que veo al abrirse Lo en mis párpados Eres tú con quien quiero estar Eres la casualidad más bonita Eres mi favorita Eres mi pensamiento por la mañana Que llevo en mi mente Toda la semana Eres la reina del mundo Me enamoro al saber que eres mía Cada segundo Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí Que yo se me ha tomado Me gustas tanto Que contigo siento cosas que nunca había sentido Eres lo mejor que me ha pasado Sueño con que digas que sí Que yo se me ha tomado Te amo yo Me gustas tanto Me gustas tanto Te amo yo Y no me gustas tanto Gracias.